Muy bien, entonces vamos a agregarle nuestro vino tinto. Ya empieza a oler riquísimo. Vamos a agregar el vino. Ahí ya empezó a reducir la manzana, vamos a poner otros pedacitos en los espacios que se abrieron. Por ejemplo aquí, aquí se abrió otro poquito. O sea, la parte de abajo es la parte que va a ser nuestra cara en el pastel. Bueno, en este postre, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar ahí que el vino tinto reduzca. Con el caramelo que tiene es más que suficiente. Siempre procuren agregar de en medio. El líquido. Y se va a ir incorporando. Se va a ir pasando parejo a todos los extremos del sartén. Ya por último nada más le dan una movidita. Para que los líquidos se vayan incorporando. Entonces, ya una vez que está así, ahí sí voy a subir la flama para ayudarlo. ¿Qué estamos logrando? Estamos logrando que con la ebullición el líquido que tiene el vino se escape, pero se quede todo lo fuerte de su esencia en nuestras manzanas. Entonces, si se fijan, están empezando a pintarse las manzanas de morado. Este, vamos a dejar que reduzca. Y hay que tener cuidado aquí para que la parte plana, que es la que vamos a tener arriba, no se nos volten. Miren, le voy a subir. Fíjense cómo a la hora que está burbujeando, vamos a tener aquí, fíjense, el riesgo de que nos pueda voltear las manzanas. Entonces, eso es lo que vamos a evitar. Vamos a bajarle un poquitín. Si tienen un traste con tapa, le ponen un traste con tapa. Yo aquí en este caso le voy a poner un bowl, que va a hacer el efecto de tapa. Y obviamente va a hacer que, tanto estoy hirviendo, le voy a dejar un poquito abierto, porque lo que quiero es que también se vaya el humo. Pero ese humo me va a ayudar a cocinar al vapor mis manzanas de arriba. Entonces, en lo queso está, voy a venir a estirar mi pasta de hojaldre. Entonces, la pasta de hojaldre la pueden comprar en cualquier panadería, de su súper de confianza. Es súper importante tener la pasta de hojaldre fría. Al momento que la vayan a utilizar, estiran. ¿Qué vamos a hacer? Que a la hora que estiremos, vamos a activar la mantequilla. Y entonces, a la hora que la metamos a hornear, va a levantar. Si ustedes tienen la pasta de hojaldre afuera por mucho tiempo, a la hora que estiren, ya no va a ser ese efecto que estamos buscando. Sino, ya va a haberse mojado la masa y ya no va a inflar. Se va a quedar como una capa llena de grasa. Entonces, es importante que ya cuando vayamos a utilizarla, en ese momento vamos a estirar. O bueno, o estiran y le dan frío. Cuando la vayan a necesitar, sacan y acomodan. Entonces, nada más vamos a poner un poquito de harina. Aquí ya tengo mi pasta de hojaldre. Nosotros aquí en el restaurante hacemos todo. Hacemos la pasta de hojaldre, hacemos el pan, hacemos los palitos. Todo lo hacemos aquí. Entonces, yo ya tengo aquí mi pasta de hojaldre. Voy a cortar un pedazo más o menos así. Y voy a empezar a trabajar lo demás. La vuelven a cubrir con su plástico. Y le vuelven a dar frío. Entonces, aquí a la hora de trabajar con el rodillo, es importante que trabajen de adentro hacia afuera para que se vaya trabajando parejo. Entonces, la harina únicamente es para que no se pegue la masa en la mesa, ¿no? Entonces, ¿por qué de en medio hacia afuera? Porque si nosotros le damos desde aquí, vamos a amontonar aquí la masa. Y no va a quedar pareja, o sea, no va a quedar igual de delgada. Entonces, siempre es de la mitad hacia afuera. De la mitad hacia adentro. Aquí igual, todo va a depender la cantidad de pasta de hojaldre que vayan a necesitar para el tamaño de de sartén que tienen o de refractario que tengan donde están haciendo su tarta tatín. Aquí no importa, estiran, van a poner encima del sartén y lo que les quede fuera se puede quedar pegado o lo pueden cortar. Ya saben, amigos, que ya pueden checar nuestros programas en YouTube. Este, todos los que han salido, chequen el link. ¿Cómo estamos? Cocinando con... ¿Así los buscan? Cocinando con Eugenio Santillana en YouTube en MBM Televisión. Cualquier duda que tengan, que se les atoró, que no la entienden bien, ya saben, nos pueden volver a escribir. Con todo gusto les mandamos este... los otros tips. Pueden checarlo en este... Perfecto. Entonces, ahí nos alcanza súper bien. Aquí lo único que voy a hacer es... Voy a enrollar mi... mi masa. ¿Ok? Y le voy a dar tantito frío para que no trabaje demasiado la harina. Ya lo único que estábamos esperando era que nuestro jugo de vino tinto redujera. Como ya pueden ver, miren, se siente más espeso. Eso se hizo como un caramelo de vino tinto. Entonces, ya que está así, vamos a sacar nuestra pasta de hojaldre que teníamos aquí. Y vamos a ponerlo aquí encima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter nuestra pasta de hojaldre aquí en la crema y vamos a cortar los excesos de pasta. Lo único que vamos a necesitar es así la vamos a hornear y vamos a hacer como una tapa de cacerola de nuestras manzanas que tenemos aquí adentro. ¿Ok? Entonces, retiramos, tapamos perfectamente bien y ya por último vamos a meter al horno para que nuestra pasta de hojaldre se cocine. Amigos, voy a checar cómo va mi tarta. ¡Perfecto! Ya nada más lo único que voy a hacer es voy a poner aquí en esta tacita medidora un huevo le voy a agregar un poquitito de agua y voy a mezclar para dorar nuestra parte de abajo que aunque no se va a ver siempre le ayuda a que tenga un poquito más de consistencia crunchy. Entonces, le voy a dar mi brocha voy a barnizar con delicadeza para no romper la pasta de hojaldre y voy a regresar. le vamos a dar un ratito más y después ya la voy a voltear para montarla. Entonces, voy preparando esta tabla aquí en esta tabla voy a voltear mi pasta ya tengo mi helado que está listo para salir entonces voy a proceder a sacar mi tarta ya del horno ¿qué voy a hacer? voy a poner esta tabla aquí y voy a voltear se va a escurrir un poquitín preferentemente lo hacemos arriba de una tabla de ¿cómo se llama? de hornear para que quede al centro vamos a se nos un poquito más a la izquierda vamos a recuperar estas estas manzanitas que se nos cayeron por aquí ok, ya nada más con un papelito eso fue porque nos faltó reducir un poquito el vino pero bueno limpiamos nuestra nuestra tabla si tienen ustedes una un plato que tenga las este las alas levantadas pues obviamente no va a pasar esto entonces tenemos aquí nuestra tarta tatín al vino tinto vamos a sacar nuestro helado Hagen-Daz no dije ya dije y ¿qué nos va a ayudar esto? esto lo pueden hacer con un scoop pero nos va a ayudar a que sea mucho más fácil sacar nuestra nuestra bola de helado ¿no? vamos a ponerle una porción generosa al centro muy bien listo amigos pues ya tenemos una tarta tatín con helado de dulce de leche lo pueden acompañar con helado de vainilla con helado de fresa con helado de chocolate lo que más les guste y les aseguro que a sus hijos les va a encantar a lo mejor bueno van a decir como vino tinto con los niños ¿no? pero la verdad es que vale la pena dejarlos que prueben esta delicia es espectacular amigos los espero en el próximo programa ya saben Eugenio Santillana cocinando con Eugenio Santillana el 143 de Cablemas o por internet www.mbmtelevisión.com vénganse los de la producción vamos a echarnos un una probadita de esta tarta tatín con helado de baile saludos 2 3 2 2 3 2 2 3 4